Y estamos en la fiesta Funky suicida, go, 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 coca, cría y la pincha Y yo bailo a mi amiga la albina Y si Clasus Clay sigue moviendo a sus guantes al retenor de Missy Finto ando rápido, ey, y me acerco a la barra a pedir Brass Monkey and the Melo Man, doble en vaso de caña De un trago me lo bebo y me subo encima de la vaga Llamo al Batman, se acerca y le cuento una intimidad Con las dos costillas que me faltan, tengo más movilidad Enfuerzo lumbar y abro las piernas Enfuerzo lumbar y abro las piernas Y a rar del suelo intento comérmela Enfuerzo lumbar y abro las piernas Enfuerzo lumbar y abro las piernas Enfuerzo lumbar y abro las piernas Y a rar del suelo intento comérmela Y hago el número del hombre focoso Río fijo, toco culo y pabloso y pierdeo Imagen conmigo, tres grandes A un hombre viga, a un troncho alegantes Voy lanzándole como el mostacho, mezco saliva, intercambio un buen rato ¿Acaso no con barcos de mis secas? ¡Vamos al grito! ¡Cómeme el rito! Y a lo mejor es tu región, en Correjón Y a lo mejor es tu región, en Correjón Y a lo mejor es tu región, en Correjón Y están los santos blandos aprobándose las plaquitas de sus señoras Y están los huesos gordos jugando por la exprimidora loca Es importante reconocer tu vanidad sexual, tu inclinación anal No dejes que te provoque la ansiedad Toma forma humana fálica, toma forma humana fálica, toma forma humana fálica Pelotudo escarabajo de Luciana Toma forma humana fálica, toma forma humana fálica, toma forma humana fálica Pelotudo escarabajo de Luciana Acudo el viento, acudo Nelson, acudo al dicho todo lo que hay suelto Y lo hace en frente de la gente, imagina un auditorio desnudo y caliente Y su paso, misa y tritas, aún un moco togelado, indigente siempre pesa Las tripacas, sacas, temprateras, abierto el canal, lo llevas a la escombrera ¡Suscríbete al canal! Y estamos en la fiesta, Funky suicida, el O.P.J. Russell Bray Y yo entro a mi amiga la albina, el escarabajo Pelotudo retará hoy por el suelo, sí Hará el número 1 en directo para miles de fans extremos La sorpresa de la noche, el proche, la lluvia adorada Y él mismo demostrará sobre toda su cara la plácida Y gracias, muchas gracias a todos esos abuelos que nos veis y escucháis en casa Y a todos esos enemas cedidos de forma desinteresada Gachumbos, bragas, pañuelos usados 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 Por varios personas intercambiados Y varios jugores seleccionados Por los peores pies del país no melado Chicos usados como Bingo Tirito Y humanos ahogados recién alcanzados Un hombre de ruta recién encimado Dinando en pelantes hablando vedantes Batidos de locos con escarabajos Todo eso mezclado, batido y tragado